A mi ciudad Y ya no queda ni un silencio por robar Se van los pájaros, el verde se hace humo La urbanidad le enguarda un sol por madrugar No tengas miedo, hay brazos bien alerta No es tu destino ser trasto de ocasión Somos tu vuelo, aquel tejido de un abuelo Un poco origen, un poco inmigración Amor te tiembla la piel de la memoria A mí me sobra coraje y decisión Los típicos verdugos de tu historia Son solo torres, borreina y corazón A mi ciudad le están hackeando los recuerdos En cada ochava llora el duende de un buzón Desorientado esquiva el viento tanta reja La plaza estéril dominguea su prisión Hay buenos aires y te fraguan tanto amor La identidad de tu canción va a sucumbir Entre pilares, pavimentos, tabiques y tormentos Mi voz será quien te haga resistir No, no tengas miedo, hay brazos bien alerta No es tu destino ser trasto de ocasión Somos tu vuelo, aquel tejido de un abuelo Un poco origen, un poco inmigración A vos te tiembla la piel de la memoria A mí me sobra coraje y decisión Los típicos verdugos de tu historia Son solo torres, borreina y corazón Entre pilares, pavimentos, tabiques y tormentos Mi voz será quien te haga resistir